Bueno, señores, aquí se goza también en el, en el, en el, entre, entre, entre peña y peña. Quítalo, quítalo, quítalo. Mira, vamos a decir, mira, tenemos nuestros tres quesos. Ella sigue ririéndose, eso no sirve. Mira, tenemos nuestros tres quesos, el que, el que tiene pistacho, el que tiene nueces y el que tiene ajo. Ahora nosotros vamos a apuntarlo. Ok, vamos, vamos a apuntarlo. Mira, mira, aquí es el que tiene pistacho, te cuento. Sí, pero busca dónde poner, tú no tienes un pañito, ¿no trajiste? No, pero ponemos esto, que es muy, muy apropiado, eso es muy apropiado. Ponme la, y la, y dónde vamos a poner las bolitas? Mira, aquí. Ok. Yo traje esas hojas, esas hojas son también para poner el queso. Ok, ahí sí, eso lo venden en, en, en los sitios gourmet, mira, maruchi, así. Mira, ese que hicimos, ¿verdad? Fue el del, el de pistacho. Sí. Ahora, déjame ponerlo por orden, espérate. Mira, aquí, unas bolitas. Este que tenemos fue. Ah, sí, las monto. Sí, móntalas. Ok. Ese tenemos, ya podemos ponerle unas galletitas aquí. ¿Tú crees? No. Qué sé yo, pero esto sí me gusta, mira. Bueno, pero aquí le podemos poner galletitas. Mira. Esto sí me gusta. Uh, uh, uh. Mira, sí, a ese sí le podemos poner las galletitas. Mira, 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 mira qué linda, mira qué lindo quedó. Y a ese sí, a ese sí me gusta. A ese le ponemos la margarita. Y aquí, ese lo ponemos aquí. Entonces. Y falta el otro. El último que hicimos que fue con ajo y puerro y perejil. Ay, qué lindo. Ese quizá, ese podemos dejarlo abajo. Sácalo de afuera. Y este lo podemos entrar un poquito. Entonces aquí, déjame dar una limpiadita ahí. Ve a ver. Ok, déjame ver. Si este tiene puerro y perejil, yo creo que le podemos poner una ramita de perejil también. Sí, podemos poner. Para que la persona lo identifique. ¿Cómo qué? Como vamos a ver, como así. Mira, Maruchi. Ya. Mira. Ya. Así. Wow. Míralo ahí. Míralo ahí. Bueno. Pues. Déjame limpiar bien aquí. Para que se vea bonita nuestra mesa. Óyeme, pero déjame decirte que está preciosa. Que está preciosa. Sí, bien. Me encanta eso. Yo también. Yo quiero una bolita. Ese es el que tiene pistacho. Sí. Ese es el que tiene ajo y perejil. Wow. Yo creo que lo dañé. Pero yo voy a hacer esto ahora mismo. Entonces tú cuenta lo que tú quieras porque yo voy a probarlo. Déjame ver. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Entonces ya. ¿Cómo que es el bueno? Los tres son buenos. No, que bueno, que más me gusta. Mira. Tú lo probaste. Ese tú me diste. Tú me diste un poquito, pero no es suficiente. Déjame buscar para probar aquí. Busca tu galleta. Busca tu queso. Voy a probar. Ya yo acabé de trabajar. Voy a probar. Yo voy a disfrutar ahora de esto. Esto. Acuérdense que eso puede, eso debe de ir a la nevera y va a ser un poquito más duro, pero así también, untadito también es bueno. Ay, qué rico. Ok. Este es el que tiene queso azul. Este es el queso azul, cream cheese y nueces. ¿Qué más usted le puede poner a un queso? No creo. Y ese puerro, perejil y ajo. Déjame tocar ahora. Y este pistacho y dátiles. Espérate, ¿qué se me toca ahora? Esto está precioso. Entonces. Tú vas a rezar, tú vas a agradecer. Tú vas a dar un dato curioso. Sí, ahora. Ya yo no hago más nada. No puedo seguir masticando. Bueno, pues. Sí, pero el dato curioso es importante. Porque ahora que estamos dedicándonos de estos tres quesos que hicimos, el dato curioso es que existen más de 2,000 variedades de quesos diferentes en el mundo. Entre ellas, una de las más extrañas es el que se llama White Stilton Gold, que es un queso hecho a base de partículas de oro. Así debe de ser de caro. Yo no lo conozco. Mira, yo estoy muy contenta con este que yo tengo aquí ahora mismo en el regalito. Y además, lo que más me gustó fue como tú pronunciaste el nombre del queso. Vuelvo otra vez. Porque, White, aquí hay inversión. Sí, porque tu papá invirtió. Lo mandaron a buenos colegios, bilingües. Pero el acento le quedó súper bien. White, ¿cómo fue? Stilton Gold. Muy bien. Entonces, señor, vamos a hacer una pequeña oración para agradecer a Dios que nos permite este momento donde el trabajo se vuelve placer. Donde nosotros lo pasamos tan bien aquí. O sea, yo vengo aquí y esto no es trabajo, señores. Esto es para nosotros una diversión y un compromiso de llevar a ustedes algo agradable y útil también para usted y para la familia. Así es que solamente nos queda decir ahora, después que agradezcamos. Señor, gracias por esta nueva vez, por lo que ponemos en nuestra mesa. Y solamente nos queda decir, a buen tiempo. ¡Gracias!